Quiero hablar de una serie que lleva dos capítulos, están esperando la semana con semana. Es una serie dramática basada en noches reales, es de Stark Loss. La empecé a ver la neta porque no sabía ni de qué era, pero sale en la portada. Sale Michael Keaton. Y la serie se llama Top It Sick, o topado enfermo de drogas o algo así, se te haría decir, enfermo drogadicto. Y básicamente es una serie sobre cómo una empresa de fármacos en Estados Unidos empezó a descadenar una epidemia de drogadicción en Estados Unidos. Esto es basado en hechos reales, esto sí pasó. De hecho, Estados Unidos tiene el récord por más drogadictos de opiácidos, que son básicamente medicinas, pero descontroladas. Y el primer capítulo está muy bueno. Te cuentan cómo estos fármacos, bueno, estos, en realidad son empresarios, empiezan a hacer que los doctores pues digan que no son adictivas las drogas, que ellos la pueden tomar sin ningún problema, que no tienen que tener un control ante ellos porque ellos no hacen ningún daño, cuando obviamente sí. Y empiezan a subir las cantidades, o sea, primero eran 10 miligramos, después 20, 30, 80, 60, 100, o después es así. Está muy chido, está muy chida porque está cruda, hasta cierto punto, porque fue algo que sí pasó y sigue pasando, de hecho, en Estados Unidos está muy fuerte este asunto. Y, bueno, Michael Keaton va a ser bastante bien, o sea, en general es Michael Keaton. Y, pues no sé, creo que es un tipo de serie que no había visto, porque yo veo muchos documentales sobre drogas, o sobre policías, o escaras, o incluso eso sí, pero en una serie dramática sobre esto que no fuera Breaking Bad, Operation Break, o, no sé si me acuerdo de la edición, de tal, de expresiones con nota, que fuera sobre opiácidos en general, no había visto, y me late mucho. Creo que está bien, porque creo que en Breaking Bad, pues al final nos encariñamos mucho con Walter y con Jesse, sí, pero lo que hacen, pues, es prender droga, ¿no? Al final lo que hacen, pues, no está bien, no es legal. Y en este caso creo que te ponen del otro lado, que te ponen, bueno, como lo cuentas, es, te enseño esto, pero entiende que no es correcto, que lo que está pasando no está bien. No sé si sea más o menos por ahí. No sé si vaya a dar vuelta después, como que te quieras encariñar del personaje protagonismo, que es Michael Keaton, pero por el momento, pues no, o sea, por el momento es como de, no, 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 entiende que está mal. También te ponen la perspectiva de la DEA, que eso está chido, que es como, como la DEA está angustiada porque se está dando cuenta de esto, pero al final de cuentas no lo pueden parar porque es un fármaco, o sea, es legal tenerlos, podría decir, bajo receta, pero pues se está descontrolando este asunto, ¿no? Porque, de hecho, bueno, esto no es de la serie, no lo han contado hasta ahorita, pero de otros documentales que he visto, como DOPSIC o, o este, hay un documental en el que se llama DOPSIC, igual, es, cuentan mucho que la gente que ahorita está en Estados Unidos, que es adicta a la heroína o al crack o cosas así, antes consumían, este, opiácidos, o sea, medicina, pero como sale muy caro conseguir eso, dicen, ah, pues me pasé a esta droga, que dicen que es muy parecida, pero pues es ilegal y es más fácil de conseguir hasta cierto punto, este, y pues crea la misma, el mismo sentimiento, se podría decir, ¿no? O sea, a ese punto está, al punto de la heroína, ¿no? Es lo que me sorprende mucho, o sea, es que es una droga controlada, medicada, medicamente controlada, pero, pues no. De hecho, en Estados Unidos, las, las farmacéuticas, de alguna manera obligan al propio sistema de salud a recetar este tipo de medicamentos, o de drogas, para que haya negocio, me explico, es, es un círculo vicioso muy extraño, suena interesante la serie, porque me recordó a la película de Requiem for a Dream, ¿te acuerdas de ese, de ese personaje de la señora que ve la televisión todo el día? Bueno, pues esas señores, vive drogada todo el tiempo, y no fuma marihuana, ni se inyecta heroína, pero toma los medicamentos que le receta el doctorcito. Es algo así como una, una especie de adicción que no queremos ver. En México no está tan acentuado como en Estados Unidos, pero para allá vamos, ¿no? O sea, cuando, cuando el sistema de salud no responde a la salud, sino que responde al negocio de las farmacéuticas. Medio conspiranoico igual, pero no sé, siento que es un tema interesante. ¿Sabes a qué me recordó a mí? Tal vez es un poco burro la comparación, pero a mí me recordó a Dr. House, no sé si la han visto, pero Dr. House es un adicto a los opioides, que es en este caso el Bicodin, ¿no? Es una droga legal, pero pues todos los que han visto a Dr. House saben la cantidad de problemas que le trajo por verse adicto al Bicodin. Creo que es un, es algo que hasta se trata en muchas series. Creo que en un episodio casi muere, ¿no? Sí. De sobredosis o algo por el estilo. Casi mata varios, igual es varios. Ah, sí. O lo mismo, porque está todo descontrolado. Sí, 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 sí. Y de hecho no es la única, ¿eh? O sea, también en Grey's Anatomy, en Google Doctor, en varias series salen personajes específicos del hospital o cosas así. Solo porque son doctores, ¿no? Y pues básicamente ellos pueden hacerse las recetas. Está muy chido. O sea, es un tema que no me daban muchas ganas de ver, por, bueno, por nuestra experiencia familiar, Miguel, pero, pues sí, hasta este punto sí, no sé si me das muchas ganas de verla por lo mismo. A ver, a ver cómo va. De hecho, sí. Un capítulo de cada semana. Ahorita que mencionaste, pensaba, pensando igual en medicamentos como el clonazepam o el tafil, ese tipo de antideactivos. Antideactivos que son muy similares a una droga, ¿verdad? Sí, 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 es una droga, pero pues están normalizadas, se puede decir, solo porque es una pastilla. Es curioso, es muy curioso, en realidad. Pero, bueno, lo que me gustó es que está basada en el churras. ¿En dónde está? Ah, Star Plus. ¡Suscríbete al canal!